Si ustedes recuerdan, en ese marco teníamos firmado un convenio en agosto aproximadamente con la Iglesia de San Roque, la Municipalidad de Río Cuarto, con la Fiscalía Federal de Río Cuarto, con la Defensoría del Pueblo y la Universidad. Y bueno, estaba firmado este convenio y se llevaban adelante una serie de actividades donde obviamente hay una delegación concreta de la Fiscalía Federal en el territorio, en este caso a través del área territorial de la Iglesia de San Roque. Y de alguna manera participamos con una serie de actividades, fundamentalmente el tema de analizar algunas de las problemáticas, conjuntamente con nuestro Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad. Y bueno, lamentablemente sabemos que hay un proyecto de modificación de la ley orgánica del Ministerio Público y Fiscal que está presentado en el Senado. Es muy probable que en esta reestructuración probablemente la dirección que tiene a cargo la coordinación de atajos deje de existir. Y esto tenemos referencias en el sentido de que desde la Fiscalía se están retirando de alguna manera este apoyo por parte de un secretario designado por el fiscal para actuar en casos concretos de denuncia. Y lamentablemente esto lo único que hace es alejar justamente las posibilidades de justicia o de acceso a la justicia a los sectores más vulnerados. ¿La idea es entonces que el SIN tome un posicionamiento más amplio sobre este tema? La idea es que el SIN tome un posicionamiento, también hay presentación por parte de algunos obispados, a algunos gobernadores. Y bueno, entendemos que esta es una de las alternativas que tenemos de hacer una presentación concreta al Senado a través de algunos senadores y estar tomando este posicionamiento, al menos pedir que esta dirección se mantenga y continúe con las funciones que está teniendo porque creemos que es fundamental.